El Mides está haciendo un llamado a todo tipo de emprendedores que tengan con el emprendimiento en funcionamiento, eso es fundamental. No tiene una limitante en cuanto a emprendimiento, es todo tipo de emprendimiento, sea rural o urbano o lo que sea, pero sí el requisito fundamental es ese de que esté en funcionamiento, ¿verdad? Bueno, ¿en el caso de a qué beneficios accede, por ejemplo, si entran dentro del llamado? Bueno, es un llamado, ahí va, la gente se inscribe, el emprendimiento se inscribe y el 23 de abril está el sorteo realizado y quienes salgan beneficiados van a tener todo un acompañamiento con un técnico y un acompañante social hasta diciembre, que es donde va el programa este, y ahí el emprendimiento va a tener todo un asesoramiento técnico en cuanto a marketing, a ventas, toda la parte económica del emprendimiento, entradas, salidas, bueno, un poco ayudarlos en cuanto al emprendimiento, ¿verdad? Y hay algunos cursos de capacitación en Melo. Cursos de capacitación hablamos en cursos generales, ¿verdad? Talleres generales, no específicos de cada emprendimiento. Bueno, hablando sobre el tema de poder inscribirse a este llamado que se está haciendo, ¿dónde se puede hacer en Río Branco? En Río Branco, acá en la oficina territorial, todos los viernes hasta el 12 de abril, o sea, nos quedaría hoy y dos viernes más, de 10 a 16 horas estamos acá en la oficina recibiendo a todo aquel emprendedor que quiera inscribirse, ¿verdad? O tenga alguna duda, por supuesto, también se la podemos evacuar.